Que para evitar precisamente el contagio de enfermedades de transmisión sexual, la información es una de las prevenciones más importantes. Estar informados, que los chicos sepan y los adultos también, que hay muchos que ignoran determinadas cosas que ayudan a evitar esto. Bueno, y fíjense ustedes que en charlas talleres que se dan sobre este tema hay, por ejemplo, la ausencia total de agentes multiplicadores sordos. Esto no sucede con la Asociación Civil Canales. El informe de nuestra compañera Verónica González. Este es su trabajo. Canales es una asociación civil que trabaja para mejorar la educación de las personas sordas. Dicta talleres sobre prevención de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual en provincia y ciudad de Buenos Aires, a cargo de cuatro agentes multiplicadores sordos capacitados por la Fundación Buenos Aires. Dentro de lo que es la cultura de los sordos, que sea un sordo adulto el que transmita la información a los sordos más chicos, es lo que viene faltando. Siempre somos los oyentes, los docentes, los intérpretes, los que estamos como medianos, o los padres incluso. Pensemos que el 95% de los sordos tiene padres oyentes. O sea, la información siempre llega de manos del oyente. Los talleres se dictan en lengua de señas, que es el modo por el que se comunican habitualmente las personas sordas. El acceso de los sordos a la lectoescritura es muy complicado. Se habla que el 90% de los sordos son analfabetos funcionales. Esto quiere decir que no leen perfectamente ni entienden lo que están leyendo. Es un problema de lenguas, es un problema de la lengua de señas, el español, la lengua escrita. Son muchas lenguas que el sordo tiene que manejar y no tiene acceso, como tenemos nosotros acceso a la lengua española, porque justamente el canal para el cual está preparada es el que tiene bloqueado a los sordos. Por eso toda la información que se ha siempre difundido siempre es o hablada o en lengua escrita. Y los sordos acceden muy escasamente a ese tipo de información. No es frecuente que se hable sobre sexualidad en la familia, menos aún lo es entre las familias de los jóvenes sordos, cuyos padres habitualmente son oyentes y tienen un mecanismo de comunicación diferente. Algunas cosas habrán entendido y algunas no. Yo soy una persona sorda, igual que los jóvenes, somos iguales a los que están recibiendo la información. Entonces llega mejor. Y lo importante es esto, que la lengua de señas es la misma, manejamos la misma lengua, el mismo idioma. Eso es lo importante. Los jóvenes, muchas cosas sienten, entienden, pueden ver directamente la información y las preguntas que realizan. Pueden preguntar directamente, lo que preguntan es exacto, toman perfectamente la información, lo entienden todo. Este es el cuarto taller y se llevó a cabo en el Instituto Integral de Educación, al que asisten personas sordas y oyentes. Santiago fue uno de los participantes. Me gusta haber venido a estos talleres porque quería saber sobre el tema del VIH. Hay muchas cosas que no sabía. Solamente sabía, por ejemplo, del SIDA. No sabía toda esta diferencia del VIH con el SIDA. Toda esta información que recibieron la sabía. Estaba confundido en muchas cosas. La asociación Canales está finalizando un DVD con información sobre VIH, financiado por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad de Ciudad de Buenos Aires. Que ya, bueno, ya lo grabamos, el mismo equipo grabamos, nos capacitamos primero, después hicimos la filmación y ahora se está editando para distribuir en todo el territorio de la Argentina. ¿Cómo se va a distribuir a todo el territorio de la Argentina? El objetivo principal es en las escuelas de chicos sordos. Poder que esta materia llegue, que es donde se basa la comunicación con los niños sordos y que la información llegue. Lo más importante es para las escuelas de los chicos sordos. Para conocer más sobre la asociación Canales, puedes ingresar a www.canales.org.ar, comunicarte telefónicamente al 011-4865-3648 o enviar un mail a info.canales.org.ar. Para enviarnos consultas, comentarios y sugerencias, puedes escribirnos a infodiscapacidad.com.ar.